Ómicron se sigue extendiendo y deja a su paso nuevos casos de contagio alrededor del mundo, pero eso no frena el deseo de millones de personas por viajar durante este fin de año, pasar las fiestas en familia. En ese caso, aseguran los especialistas, hay que tomar precauciones. Lo ideal es que las personas estén vacunadas, ojalá con las dos se les quema completo de vacunación. Y lo otro, cuando estemos en lugares cerrados, en lugares cerrados donde haya mucho público, usar siempre la máscara. En sus consultas diarias en el sur de la Florida, Cuesta sigue recomendando a sus pacientes la implementación de todos los protocolos de bioseguridad establecidos para el control de la infección del COVID-19. Él afirma que pese a los avances logrados con las vacunas, aún siguen vigentes las recomendaciones básicas. Es importante, muy frecuente el lavado de manos. Katherine Prieto planea viajar desde Bogotá, Colombia, hasta Miami para pasar las fiestas de fin de año. Dice que aún le genera temor la presencia del COVID-19, pero también cree que debemos aprender a vivir con el virus, tratando de volver a la normalidad con cuidado. Pienso que es importante continuar viajar con las precauciones necesarias. Tapabocas, desinfectar las manos y ser precavidos cuando interactuamos con otras personas, pero igual hay que continuar con el viaje. Mientras siguen los estudios para determinar con certeza los alcances de Omicron, los expertos del sector turístico aseguran que después de las cifras récord de viajeros durante el Día de Acción de Gracias, quedó claro que la gente está dispuesta a correr el riesgo con o sin nuevas variantes. Adriana Arevalo, Voz de América, Miami. Gracias. Gracias.